Hola, hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, porque el día de hoy les traigo un videito muy interesante para todas aquellas amiguitas de casa como yo, y dejen que les cuento de qué se trata el video. Este video les voy a traer otros tres outfits, pero para estar en casita y vernos arregladitas, por eso es que me ven un poco maquillada, porque quise hacerles este video. Yo ya tenía tiempo pensando en asérselos, nada más estaba pensando qué ropa me voy a poner o qué no, pero pues habemos muchas personas que de repente en casita también nos gusta estar arregladas para no sentirnos todas decaídas. Nos ayuda mucho a levantarnos el ánimo, yo de repente lo hago, no vayan a creer que diario, ustedes mismos ven en mis videos que de repente ando toda greñuda, toda cochambruda, pero el día de hoy les traigo ideas para podernos arreglar en casita y andar muy arregladitas. Y bueno, comencemos con este video y les enseñaré el primer outfit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis chicas, espero que les hayan gustado estos tres outfits que les grabé. Díganme cuál les gustó más y déjenme aquí en los comentarios. No se olviden de darme like, compartir con sus amigos qué les puede interesar, suscribirse, eso me ayuda muchísimo para mi canal. Recuerden que yo les hago este contenido con muchísimo cariño y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Los quiero mucho! ¡Bye!